¡Hola amiguitos y amiguitos de Youtube! Bueno, aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo ya de Destacra 2 Corazón de Enjambre En el anterior vídeo ya visteis que las pasé canutas por una serie de sucesos como por ejemplo Sabes que te ponen un cronómetro y cuando han pasado alrededor de los 4 minutos El híbrido te drena la vida entera de golpe Así que bueno, pues por fin conseguí pasármela, ya lo visteis Y bueno, pues vamos a continuar las misiones Vamos a mirar primero ¿Qué tenemos puesto aquí? Va a infestar crías, no me lo voy a poner, me lo voy a quitar No vamos a poner cada ataque que aumenta a forma de temporada, velocidad de ataque, creyón, quiseboliento Podemos ocupar este... Temporal de utilización, coste de energías Vamos a ponerse eficiencia de habilidades Vamos a ver Regeneración de vida aumentada y suciedad, ataque de aumento anteriormente de estrés Vale, eficiencia de recolección de gas de espera aumentada Fulminar, explosión cinética, me la voy a dejar Curar dejároslo por todos los dioses, que es muy útil Que no se os olvide ir curando constantemente a las unidades Automáticamente Yo no sé si ponerme este o este Estoy lleno Me voy a poner super mejorados esta vez A ver Y me voy a dejar eficiencia de... vale, ya está Vale Supuestamente vamos a hacer en esta misión Pues a ver, a ver, a ver, a ver No sé qué unidad voy a usar A lo mejor vuelvo continuo con el emparador Bueno Vamos Vamos allá, que sea que los dioses quieran Narut es una antigua criatura de inmenso poder Te esberra en las entrañas de este lugar Solo sobrevivirá uno Que no sea ese hijo de puta Mirad lo que conseguimos El famoso ultradisco Bien, vamos allá A ver si se nos da bien y... Y nos pasamos esta misión también a la primera, macho Porque... Ya empieza a resultar complicado ¿Sabes? Estukob es el único que puede desactivar los templos en nada Si lo matan en combate Revivirán el criadero principal Ah, guay Bueno Así que vamos a ver Que vamos a tener ahora Los ultraliscos Si tenemos ultraliscos Que son unidades pesadas Más No sé Que rigan que puede sanar Perfecto ¿Qué más podríamos añadir? A nuestro ataque Pues no sabría decirte si a la víbora La víbora o el empalador Me lo estoy pensando La víbora, el empalador o el infestador También El infestador no vendría mal Porque me parece que aquí tienen colosos ¿Sabes? Y los colosos no vendrían mal Si, los malditos colosos de mierda Chaval Eso va a ser un problema A lo mejor me hago un infestador Ya miraré a ver como me lo hago Los armas han irrumpido en el santuario ¡Protos! ¡Ah no, mierda! Aquí en la reserva Estos Taltarib Son sus mejores tropas La batalla final está cerca Una pena El ultraliscos nos habría sido útil Organismo estuco Equivocado Muerte Irrelevante Solo importa la esencia Toma ya Ultralisco reconstruido Máximo exponente de la evolución del enjambre Debemos asegurar una ubicación para nuestra colmena Luego nos encargaremos de nada O sea que ¿Qué coño hacían Protos debajo de los Terran? O sea Bueno A ver Algo que me inquieta Algo que me inquieta Es que me parece que en esta misión Kerrigan no la manejas Y eso Me da Que pensar Ya ves Vale A ver Tiene esto entonces Vamos a A ver Esto creo que Infestado Sigue Fijaos Cienta daña Unidad de estructura Puede pedir infestadores Tío Que pepino Eliminada las adominaciones No tenemos nada Nos avanzamos La muerte espera Toma A tomar por culo Uff Que mal Que mal Que mal ¿Por qué Narud Construiría esto Encima de un templo Sel Naga? Ignora Todos objetos Sel Naga Narud Impulsa Una zona De matrivo Se matará Con solo Tocarte Madre Estos templos Amplifican Su poder Mierda Bueno Lo primero Va a ser Guardar Vamos a guardar Que ya Me vuelo yo Que No vamos a llevar A sorpresa Vale Todas las larvas Vale ¿Qué es esto? El primer templo Está aquí Ahora A destruirlo Daos Prisa La zona De vacío Viene Hacia Mí Una decisión Sensata Listo Ya No hay lugar para la duda Múteo rápido El fin es la santa Ja Un Un Dos Tres Uno Cinco Vale A ver Es que estoy Súper indeciso Creo que voy a hacer Infestadores también Por si acaso V Infestador Tengo que tener Aquí una Esta de infestador Pero no la tengo Qué curioso V Habla con libertad La victoria Está asegurada Listo Ya veo Una Detición Una Decisión Sensata Si Gracias por decírmelo Venga Un minuto Uh Qué mal Lo que me faltaba Que vengan Híbridos Qué hacéis Aquí Necesitas Usaré Explosión Corruptiva Para atravesar La armadura De ese El Templo Está Desactivado Gran Trabajo Siento Trabanearse La fuerza De nariz Esta victoria Es momentánea Debemos Deshabilitar Los otros Templo Joder Joder Tiene que ser Una broma Vamos a poner Reinas Porque la vamos a necesitar Vamos a mejorar el blindaje Vamos a enviar Stucos Solo Stucos Perdido Cristales Que Narud Está Utilizando Para Almacenar Energías Y Oricas Si Su Energía Está Están Ocultos Cerca De los Templos Y Tenemos Tiempo Los Destruimos Tiempo ¡Uff! Uff! Uff! Una Penisión de V ¡Uff! Uff! ¿Qué es esto? Vamos a ir primero aquí El fin está cerca La victoria está asegurada Mierda, se me agota el tiempo A ver si van a atacar por donde no dejan Pues no, no atacan A ver Las colmenas están siendo atacadas ¿Cómo lo sabía, chaval? Panda, cerdos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uff Necesitamos más minedades El fin está cerca Que mal Que se acerca el híbrido ¿Otro? ¿Otro? El segundo templo ha sucumbido Espera, serán cabrones ¿Qué es esto? Vale Vale Bueno La cosa de momento no va mal Creo No suba, no suba, no suba ¿Por qué subes? Ahora Vale Vamos a agregar reinas Vamos a agregar reinas Viene más Cuidado, eh Que mal Se me olvidó Que no podíamos manejar a Kerrigan Voy a guardar Voy a guardar Ha sido una cagada mía total Bueno Vamos allá Vamos allá Al templo Al templo No permitamos que caiga Acabad con los tantaribnos Varios híbridos están en camino Varios híbridos Ni que fuesen Ni que fuesen Chocolatinas Joder Más por aquí Hemos desactivado el tercer templo Quedan dos Bien, menos más Yo también sé por esa voz Por favor Acabemos esto A ver Un, dos Tres R Vale Bueno, bueno Tampoco Te pongas así Stukov Vamos bien Vamos bien No hay problemas 21 unidades Las he mejorado Vamos a poner Para que mejore esto también Bueno No me sale del pene Que destruya mi colmena Coño, ya A ver por donde viene Que siempre tardan un rato En venir Míralo Hola tú ¿Qué dices? Sí, gracias por decírmelo No me había dado ni cuenta Bien, más Más ultraliscos Necesitamos más Minerales Mantén la mente Despejada Listo Una Petición Los intrusos No deben destruir El cristal Listo Alá Está por culo Adelante Bien Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ahí, perfecto Ahí, perfecto Bien Bien A protegerle Sí, hombre Vení, 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 vení Unir Para asimil Para asimil Listo Unir ¡Qué perros! ¡Ni me he dado cuenta, chaval! ¡Pero qué bellacos, tú qué bellacos! ¡Ni me he dado cuenta, chaval! He perdido más unidades No sé yo si me va a dar tiempo Vamos a guardar Esto está chupado Cuatro Muy difícil lo veo yo Se puede tratar de que sobreviva Stukov O sea, que las unidades mueran Pero que Stukov sobreviva ¿Sabes? Sería difícil, pero se puede intentar Todavía tenemos tiempo ¿Veis? Esta barrita va muy lenta Tenemos tiempo de soga, creo Tengo demasiado... Poneros a recoger... Vamos a ir avanzando Están súper chetaos Que son fanáticos Y quitan polla dura y media de vida ¿Dónde vais, chavales? No es normal que un fanático quite todo eso A un ultradisco, ¿sabes? Joder Lo que me faltaba Un mierda es asqueroso de... Bueno Ya casi hemos llegado Ya estamos en la entrada Creo que esta vez no vamos a poder conseguir todos los niveles Me da a mí No podré conseguir uno, pero bueno Bueno Me da tiempo a lo mejor a explorar No sé A ver Vamos a explorar Si, ya Nada, mira, paso Bueno Mira, chicos Yo lo siento mucho Lo siento mucho Pero voy a atacar ya O sea, este nivel no lo voy a poder conseguir Pero quiero acabar con esta misión ya Vamos ¿Eh? Chicos, ahora vengo Un segundo Bueno, amigos Ya ha vuelto Ya ha vuelto Que me habían llamado por teléfono Y tuve que cortar el vídeo Un segundito Bueno 60 segundos Va Yo creo que podemos sobrevivir 30 segundos Va, sobrevivo de coña Bueno, de coña De sobra Hostia Esto ya está haciendo más complicado Hostia, esto ya está haciendo más complicado ¿Dónde estás? Que no te veo Ay Mira, mira, mira Como va aumentando ahí Ay, ahí, ahí Bueno, me faltó un nivel Pero bueno, no pasa nada Enfréntate a mí, Naru Es el fin No es más que el comienzo Adon lo susurró en las estrellas Eso es porque fumaste María De su regreso Te habló de la ruina De la extinción Del fin de todas las cosas Tu dios está muerto Y no volverá Eso es lo que crees No Sara No Tú no eres él Toma ya Qué pedazo de bicho Qué pedazo de bicho No eres él No eres él No eres él Soy todo lo que perdiste Soy todo lo que nunca tuviste Dios Eso tiene que doler Ya Has perdido Amor Mi Fui Tú Lo Lo verás Impresionante Impresionante el narut ese Y pensaba que en el whistle liberty Le tenían como un personaje ahí Que sale una misión Y vas que chutas No eres él Es que Stukong muera en la misión Mata a dos sibrios en un espacio de 20 segundos En la misión fantasma Digo Si he hecho eso Soy el amo Si es que en el Starcraft En el whistle liberty Ya te lo dicen Que En la profecía Que Regan supuestamente muere Y entonces Por eso Ceratul Decide ayudarla luego O sea En el hardout de Swan A que vuelva a recuperar Su verdadera Apariencia No Bueno Su verdadera Su apariencia de Cer De verdadera no tiene nada Me oyes Estoy Viva Apenas Te trajimos de regreso Al Leviatán Ahora descansa Controlaré al enjambre Hasta que te recuperes Porque No De nada Hacerme con el enjambre Porque todavía tengo mucho Que aprender de ti Porque todavía Yo ya habría matado a la piba No a la de la izquierda Sino a la Señora de la prole De la derecha No me fío Joder Que puta Podría haber conseguido Un nivel más Que nivel tengo 58 Dos niveles más Y conseguiría esto A ver si lo consigo Naruda ha muerto Y el laboratorio De los híbridos Ya no existe Soy el último Dado sueldo Supongo que ahorra Me matarás Si quieres irte Mete ¿Y dónde voy a ir? ¿Mitad humano Mitad Un monstruo? Te entiendo Créeme Quédate con el enjambre Quizás Encuentres tu camino Al menos Interesante Mola Estucó Encima El cabrón Puede engendrar Infestadores Bueno Infestadores no O sea Soldados infestados Eso es la hostia O sea Yo ¿Puedo hacer eso chaval? O sea Yo si cagas Infestadores Espero que no doliese Si a la hostia Me prepararé para eso Pero primero acabaré con Nex Por supuesto Mi reina Cuando Jim Le esté a salvo Iré a por ti Nex Y no tendrás híbridos Para protegerte Putos híbridos Que asco de bichos Tío Bueno Vamos a mirar Fosa de evolución Pedazo de bicho Bueno A ver ¿Qué mutaciones tenemos? O sea Que se entierra Y Por debajo Vale Obtiene de vida Igual a un 40% De daño Infligido Con ataques Normales Obtiene Más 20 daño Parcido Un aumento De 40% Con lo que provoca De los ataques Inflijan 25 De daño A los objetivos Principales Y secundarios Joder Que pasada ¿No? Me voy a poner este Hojas de monarca Bueno Vale Ya está Bueno Vamos a guardar Si nos importa No ha estado nada mal No ha estado nada mal Salvo que me dejé Un nivel Por lo demás Ha estado bien Bueno amigos Y amigas de Youtube Espero que os haya gustado Que Sayonara